Bueno, la vida vamos a desarrollar un poquito el tema de este ritmo que viene viene del norte viene de Santiago, viene de Salta depende de la región donde esté, donde haya llegado el ritmo lo tocan como, acá en la misma rio hay distintos tipos de de toques vas a Imogata y lo tocan de una forma vas a Chilecito y lo tocan de otra en Pituil, en donde vayan hola Kikilo ¿qué se me ve ahí? se te ve hermano se te ve hermoso buenas noches ¿cómo estás querido? ¿todo bien? ahí vamos, tirando tranqui, tranqui viene ahí escuchándolo viene ahí estamos metiendo bulla ahora más que hablar estamos metiendo bulla los cueros bien, bien estamos ansiosos acá estamos ansiosos ya no sé a qué pegarle acá ya está mira, mientras no le pegues a Mario lo tenés a la vuelta no, lo tengo lejos Marito, gracias a Dios mira, lo veo un día a la semana con todo todo el higiene que puedo ponerme pero dos horitas ya está ya está bien, está bien Kikilo hoy nos tocaba hoy queríamos hablar un poquito de lo que era Vidalas vos como como jefe frente de los cueros como Chango que grabó tanto tanto este ritmo me imagino con distintos ¿qué tenés vos para las Vidalas la Vidalas en realidad bueno tenés tenés una una diversidad por las regiones si bien es cierto están emparentadas son muy parecidas de acuerdo a las investigaciones y y recopilaciones que que hicieron este los maestros en su momento Juan Alfonso Carrizo después Leda Valladares hizo todo un trabajo este que nos sirvió a todos y nos sirve y bueno en esa en esa investigación se muestran las las Vidalas las coplas las y cómo las van diferenciando las cosas del valle las coplas vallistas con con otro tipo de de regiones en la misma Rioja si no si nos remontamos a más chiquitito la este la cobertura la Vidalas se toca de distintas maneras más allá de que uno conocemos conocemos como un patrón de Vidalas clásico ¿no? este y bueno esto la mayoría de las Vidalas de las de las viejas digamos de donde si se lo tomo como como referente de lo tradicional son con son con cajas cajas o tambor también una vuelta me supieron no sé si hablaron en algún momento en nuestras clases ustedes un día nos tocó ir a con Beto mi hermano a a los carnavales en Machigasta que ahí tienes una zona muy rica Machigasta Alpacinche Pituit toda esa zona bueno hay una hay ciertas diferencias en las formas de tocar por ejemplo doña doña Juana que era la suegra de Beto doña Juana eh se juntaba con las comadres y echaban coplas y cantaban Vidalas hasta los noventa y pico de años eh y ellos por ejemplo nosotros decíamos este eh sacamos la caja la caja y ellos decían tambor entonces no eh gente de ahí nos supo explicar que el tambor el tambor para ellos tiene otras dimensiones son un poco más grandes como más profundo y no tenía chirlera y era una cosa que me llamaba la atención no tenía chirlera mira vos entonces para ellos la caja es más chica y tiene chirlera ajá lo vas a ver en toda esa zona la zona de Jawey inclusive por ahí se toca algunos se toca con dos palos y otros se toca van tocando con un palillo que le llaman ellos que es como una varita lo agarran al tambor lo agarran a la cajita de acá y con el mismo palito van a agarrar y toca y hacen otro ritmo por ejemplo muy parecido a lo que tocaban los halles en el 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 y por ahí nosotros bueno nosotros vinimos a lo que tocamos después las otras versiones que hay inclusive ya más elaboradas en el sentido de trabajarlo al ritmo de otra manera le pusimos otros ritmos ritmos de chutun que al latín cunaco me refiero que por la rítmica entra bien la vida el chutun que es lo que hablábamos los otros días al estar en un 6x8 se puede hacer pero vos fíjate como son respetuosas esta gente que nosotros con Beto le metíamos bombos empezábamos como a hacer 5 ahí nos nos enfrenó en seco así viste no 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 así no es así no es pero nos dijeron mire escuche y aprenda mira muy importante porque uno que se yo suponete hoy por hoy está todo fusionado todo vale digamos mientras sea bien hecho pero nosotros en ese momento las viejas tocaban por decirte echaban la copla y después la cantaban claro como se usa también en salta en jujul te la dicen a la copla y después te la cantan en el mugato también es sentido bueno nosotros en ese ritmo que ellos escuchaban porque se van juntando van llegando las comadres a visitar a las otras comadres y de ahí se van sumando y te van llevando ser elata o te van llevando las visitas a otros lugares y se van sumando las cajas entonces tocaban y nosotros como andamos con un bomb andamos con una caja también tocábamos empezamos a jugar con eso se han dado vuelta todo y nos han retado lo que quiero decir con eso ellos respetan y hacen las cosas como son digamos ellos la han aprendido así y así la tocan toda y la van pasando de generación en generación sería como más chutún claro como más chutún quiera pero volviendo a la vida hago esta acotación refiriéndonos a decir bueno las vidalas las coplas y hay distintas formas de tocar la vida la que nosotros conocemos es muy parecida a la que se toca en catamarca en santiago en la vida la que nosotros tocamos como vidalas en el bombo en el bombo desde el bombo te estoy hablando cuando sale como vos usas aro entonces tenés un 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 dos tres un dos tres un dos un dos tres entonces vos estás usando parche aro vos ahí si uno acompaña con caja generalmente vos vas a marcar lo que es el parche en la caja eso sería ¿no es cierto? entonces vos el aro ya usas el aro el aro es un golpe imaginario el famoso golpe fantasma el aro en la caja no lo haces lo tenés acá pero no lo haces exacto y te queda o sea vos desde el bombo u otro instrumento marcas el aro y de ahí empiezan las variantes porque suponete que nosotros tengas estemos tocando un tema una vidala y lo hagamos todo con percusión entonces yo estoy tocando el bombo yo voy a tocar el bombo vos tocarás la caja y suponete Pablo tocará la batería entonces en algunos compases haremos vidalas juntos lo mismo digamos al unísono pero después empieza a abrirse las variantes vos harás una cosa yo seguiré con la vidala y Pablo por tener otra diversidad de instrumentos en el momento usará otras tímbricas con el aro con el redo con el plato con el hi-ha entonces vamos a armar partiendo de la base de la vidala las distintas formas de tocar por eso no hay no hay si vos te pones a ver es como muy libre yo siempre siempre insisto y digo que que vos tenés muchas posibilidades y elementos a la vuelta a tu mano para poder tocar de ahí va de ahí va a depender tu criterio y el criterio del músico y el buen gusto porque así como tenemos muchas cosas si no tenés buen gusto generalmente siempre no vas a acompañar ni vas a arreglar ni vas a adornar ni lo vas a hacer llevadero al tema como merece porque todo tema tiene su clima entonces en todo caso vas a molestar o vas a meter bulle como dicen los viejos claro siempre que tenés buen gusto por el otro instrumento no metan tantas bulle con esas cosas a eso se referían entonces vos tenés que ser muy criterioso porque el percusionista es el que más elementos tiene a la mano el violero puede tocar en línea puede hacer acorde puede puntear puede rasgar puede pero hasta ahí tiene un solo instrumento lo mismo el bajista la tecla pero el percusionista te imaginas hoy en muchas bandas o bandas que acompañan a solitas o grupos vos tenés mínimamente una percusión y una bata que es todo percusión al fin pero vos tenés para diferenciar una batería y una percusión que la percusión es muy completa es folclórica y hasta inclusive con cosas de latina y también tiene el plato como también tiene el batero entonces vos tenés muchas cosas que si vos no sos criterioso seguro que vas vas a superponerte o vas a ensuciar como decimos nosotros en algún momento el argeno o el tema y le vas a quitar a lo mejor protagonista el protagonismo al solita que esté cantando en ese momento o al dúo o al trío hay que saber reconocer a dónde es el momento a lo mejor de te he vuelto a ver aquellos ojos tuyos te he vuelto a ver claro no siempre va a ser no siempre va a ser marcado el golpe si no tiene que ver mucho con lo que dice la canción no siempre que no tan solo va a ser marcado eso va a depender del arreglo pero no siempre va a estar sonando todo ¿me entiendes? exactamente en el momento que tenga que estar sonando todo que generalmente son los remates de frases o los finales de estribillo que es cuando explota el tema y bueno hay que ver qué tocará la bata qué tocará el bombo y qué tocará la caja para que los tres toquen hay que tener criterio y quede una cosa agradable eso siempre me hace así que bueno eso es un poco lo que puedo decir buenísimo mi hermano hay muchísimas formas de tocar la vida y depende mucho del lugar depende mucho del lugar entonces lo mejor es decir que no nos pase como nosotros o nosotros nos sirve muchísimo la experiencia eso de ah estaban tocando y hacían siempre esa base y nosotros empezamos vamos a hacer cinco ay no me lo han dicho cállese la boca escuche y aprende escuche y aprende ir a la vida en toda la provincia que tocan y respetan desde eso te quería decir hay que aprender ir y aprender eso ir a aprender eso eso me paso porque será y nosotros mismos vamos a aprender todo eso como realmente es claro porque será que hay tanta diferencia hay mugasta chilecito estamos muy cerquita y hay mucha diferencia de golpe ellos tienen mucho arreo mira estas cosas esto es una una suposición mía y una creencia mía las cosas se han ido pasando vos no te olvides que estos ritmos son ancestrales son ancestrales de algún lado lo hicieron esto no lo hizo este alguien en un conservatorio y después se lo enseñó hoy recién hace décadas que los grandes investigadores se pusieron a armar y a investigar y se ya se empezó a enseñar con un con un método con partitura con figura pero cuando se aprendió y cuando surgió esto fue espontáneo es como es como decir que querían decir los los tambores de las tribus en África claro viste entonces y cuando se ha ido pasando cuando se ha ido pasando de región en región alguien lo llevó a algún lado y lo llevó a lo mejor mal aprendido mal aprendido que cuando lo pasó a su gente a donde llegó y lo pasó de otra forma y ya estaba leyendo y estaba leyendo cuando entro a la radio cuando entro a la radio a la rioja que tenían músicos estables en la época del 40 y venían músicos de todos los pueblos digamos de todos los departamentos y empezaban a tocar y les decían Movidala y el de ahí Movidala venía con un ritmo el de Chirésito con otro el de Chirésito con otro y ahí realmente se daban cuenta que no era una sola y se encontraban y debatían y entraba esa discusión de cómo era seguro es como decir en muchos lugares se disputan de decir che no la vida es de acá el carnaval nació acá la chaya nació acá como la chacarera como la zamba eso va no sé eso va a ser un mito y seguirán discutiendo de por vida así que bueno lo importante es que esto es muy rico hay que saberlo reconocer y hay que seguirlo haciendo como tal a lo mejor como tocan en Aymogasta como tocan en Alpacinche como tocan en Chilecito pero hay que seguirlo haciendo sí señor así es mi hermano a tocar ahora a tocar me toca me toca un poquito ahí vamos a poner una temita con Pablín te agradezco hermano como siempre ahí estándole la data justo y preciso un gusto gracias hermano saludos a todos ya nos vemos los lunes ya está fijo los lunes aguante los cueros papá nos vemos el lunes nos vemos el lunes dale así es Palín alta data el viejo que más nos deja un mudo nos toca nosotros no sí qué más qué más escuchame mi hermano bueno entonces nos queda que la vida la sí tiene seis golpe más o menos lo repasamos mira se ve se ve acá mi atriz que es un alcohol etílico tengo un pilón de teléfono hermano se me ha ido como dos veces la transmisión de Facebook pues se ve ahí bueno yo lo dejo ahí tenemos vida tenemos seis golpes más o menos lo podemos repasar despacito lo básico ¿no? uno en el cuero uno en el aro dos en el cuero uno en el aro y uno en el cuero ¿cómo haces vos que cuanta? y ahí volvemos al uno uno dos y volvemos al uno ahí están los seis golpes digamos el siete sería el uno de nuevo ¿no? ¿de copa? claro ahí se cierra el combo y el aro en Santiago el estero la hacen más más rapidita salta también depende es un tema es un film que sí o sí hay que tener cuero caja bombo las composiciones que hay al central como decía el Quique siempre han sido con la cajita después se mete el bombo después entra la guitarra y así sucesivamente todos los instrumentos ¿no? pero siempre es el canto llorado de la gente del campo siempre hay bien tranquilo ¿quieren que pongan algo a tocar? ah y vamos a ver lo de la caja quiere decir ¿tenés cajita o no? sí y en la caja tenemos cuatro golpes no lo hacemos los dos golpes del aro no vamos a tocar no vamos a hacer no vamos a hacer vamos a meterle el cuero de la caja se entiende son cuatro golpes y se vuelve el uno lo mismo que en el bombo ¿cómo lo explicas vos? yo siempre lo pienso en seis octavos 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Golpe en el parche En el golpe En el tiempo 1 Y 5 En el parche Y 4 En el ato 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 En la caja sería En el 1, en el 5 y en el 1 En el 1 En el 1 ¿Se entienden? Contándolo como lo decís vos Sería en el 1 y en el 5 Claro ¿Entendés? El cuero en la caja Obviamente cuando vamos a la chaya O vamos a alguna chayita Están en la caja No nos ponemos a aguantar así Más nos dejamos llevar Por el ritmo Por lo que dicen Como decíamos con Kike Más sentido Más lo que Lo que estamos viviendo En el momento Depende de la canción Depende de lo que se toca Por eso queremos Poner alguna canción Y ver ahí Cómo lo podemos Meter a este cuero En algo Con los instrumentos armónicos Una letra y algo así Ah, me puse a ver A ver quién está ahí Fran López Capo Hay un batero amigo De Córdoba ¿Quién hay? Maestro Dice Luis Escudero Hola, ¿cómo están? Me voy a fritar las milagas del amor Abrazo enorme ¿Quién puede ser? El cabello chapaz Papá Abre los lunes No sabíamos que abre los lunes Me parece que ya dejo La práctica de los lunes En la perco Se dedica A la milanesa Ahora mi hermano Escuchá, Padrín Ahí pongo una vidala Que está bien marcado El bongo Del Juancho Araber Dale Después tiraste vos Una data Con la bata Hay unas vidala Ahí con bata Que están buenas Ahí pongo Vidala Recuerdo Se llama Está bien marcado El bongo ¿Se escucha? La mitad con bongo Y la mitad con bongo La mitad con bongo ¡Gracias! 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 Ahora pásamos acá Hácemos los dos del uno y el cinco Oigan ¡Gracias! ¡Gracias! con esa vamos Que se me haga olvido Su aroma Lo dedicamos Que se me haga olvido Que se me haga olvido Que se me haga olvido De bombo y caja Que en el bombo serían los dos Los golpes de cuero serían Para marcar la estructura Y la caja son dos golpes Como decía Boner, uno y cinco Saludito para Erick Fuentes Ahí que nos tiene que enseñar Cómo se toca la vida de la Naimo Gag Hermano Cristian Romero ahí, mira qué grande Qué grande Papá Hermano del Pino también Un gran percusionista ¿No? Pino Romero Sí señor, referente Si le abrimos Choreo corta Un crack Algún día Tendríamos quien Empezar a invitar Después ya cuando Se nos corte el chamuyo O tiene que empezar a invitar Amigos y Percusionistas De frente, mi hermano Baterista y todo eso Sí, sí Está en carpeta Eso, digamos Sí señor Yo tengo el baterista Vos tenés el baterista Mana Yo tengo el percus De De Aston Bieber Que me estaba mirando No sé cuál estaba Escuchaba, bueno Fíjate en Bata Qué edad Mira Bueno Eh Como pasa Como siempre Artán ya siempre Diciendo lo mismo Pasamos Lo El golpe Del parche Digamos Al bombo Y la mano izquierda Que hace el aro Al red Sería Claro Podemos ir ahí Y ahí La mano derecha Vamos jugando Podemos acentuar En la totalidad De los golpes Que hacemos Con el pie Y la mano izquierda El pie Siempre Hace el mismo Patrón Que la caja Y el bombo ¿No? Siempre Unicinco ¿O no? ¿Cómo? El pie Siempre hace El mismo Golpe De la caja Y el bombo ¿No? ¿O te confundiste? Eh Del parche Hace el único Claro El bombo De pie Va haciendo El mismo De parche Del cuero Sí La mano izquierda Lo que sería El aro Al red Claro Claro Y el caja Va libre ¿No? ¿No está? ¿No? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Bueno hermano, larguemos nomás con el tema... ¿Te parece? de... de que mostremos la chaya, como era el ritmo y después largamos... ¡Dale! ¡Dale! En la chaya, en el bombo... cuando ya habíamos hablado que estaba un compás de 6 octavos... que tiene 8 golpes... le tocamos en el bombo, ¿no? Vamos a poner así... ¿Se ve ahí? Sí, sí... Hay en Facebook también... Eran 4 golpes en el cuero... uno largo... dos al cuero... uno largo... y ahí volvíamos... volvíamos... o sea, siempre volvemos a los 4 golpes... va y vuelve... constantemente... ¿Se ve ahí? ¿Se ve ahí? ¿Se ve? tics... ¿Se ve ahí? Los celositos... ponen... ¡Hola Camis! Manuel Quintero está acá en Facebook mi hermano el negro Manuel Mario Bravo Tamaringo Tamaringo Tamarigo está aprendiendo el tocar vamos vamos bueno ese era más o menos en el bómbolo lo que habíamos visto la otra vez lo de la Chaya que era la que José Bayula la registró y bueno después de una viene de la Vidal y de la Chutum que es una una evolución de esos dos ritmos la punta de los dos bueno quedó esto ¿Quieres tirar ahí la bata un poquito? si hay que bueno hay que decir que siempre hay que que dice ahí Jorjito no tengo bombo pero tengo harina y no tengo para aprender sin mucho vamos que cuenten que cuenten los los golpes ¿no? porque se los va a ser más fácil eso que enumere digamos sería claro el 3 siempre es el aro claro el 3 siempre es el aro y bueno el 1 y el 2 en el parche ¿no? claro son 4 4 golpes en el parche uno en el aro dos en el parche uno acá en el 3 siempre va a ser el aro ayer estuvimos hablando ahí no sé si está conectado el amigo el polaco de agarroba.com sí pelado maestro y me pasó me pasó una crack 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 de las violas y me pasó una chaya que están componiendo ahí con un amigo y me preguntaba bien la vueltita viste del ritmo sí y vos sabés que cumplía con todas las con todas las condiciones de chaya nada más que la estaba tocando como una cuequita viste era como faltaba el ese ahí con Juan Arbelo pasó una buena data con la viola y con los bombos y bueno en el caso se lo voy a grabar como es a lo que quería llegar es que lindo es que hay muchos ahí muchos colegas amigos músicos están como están poniendo están interesados en el ritmo están purgando y preguntando ahí como viene la mano es difícil en la viola y es difícil en los bombos pero en práctica ahí está mi hermano Juan Molina papá agarra el bombo chango así es que toca samba carpera tiene un problema acá que no no se ve nada ahí pero bueno sí se ve la mano no se ve en la dos pero las manitas ahí estamos en Facebook también eso es lo que hace el bombo ¿no? sí 1-2-1-2-3 1-2-3 claro 4-1-2-1 4-1-2-1 no se sale de ese patrón favor Juan Molina 4 en el cuero 1 en el aro 2 en el cuero 1-2-1-2 bueno habíamos dicho que siempre en todos los ritmos que nacen en el bombo ¿no? porque la bata viene después todos los ritmos nacen en el bombo les huerres así la chaca la zamba la chaya habíamos dicho que bueno la mano derecha siempre es el pie el pie de bombo los golpes que hacemos en la mano derecha que sería el parche va al pie del bombo y la mano izquierda va a lo que es el ruedo y bueno después agregamos la mano derecha al high acá hacemos casi todos los golpes de la de la chaya ¿no? todos los golpes del bombo lo hacemos en el high yo hago los ocho golpes yo hago siete porque o sea preferencia mía ¿no? está a gusto de cada uno está bien pero yo hago siete golpes y quedaría así digamos el golpe ocho lo sustentas con el pie hace siete con la mano pero con el pie ¿cuánto haces? do o sea hago do ahora básicamente filmo bien básico pero si no puedes golpear puedes golpear los mismos golpes del high hand quedaría así también claro ahí ya ahí sería otro otra variante ¿no? claro está buenísimo eso sí eso está bueno bueno quedaría así son siete golpes acá un dos tres un dos tres un dos tres un dos y la base siempre se mantiene ahí vamos a el chale claro mira y este en el cuatro ¿no? en el cinco cuatro ¿no? Eso sería El sismo básico De la chai Lo básico de la chai De ahí podés Golpear también El redo A contratiempo Sería, ¿no? Esa sería otra variante Mortal, mi hermano Eso me quedó a la mitad Otra vez cuando habíamos hecho chai El primer día, ¿crees cuál? Sí, el primer programa Quedó cortito eso Así que ahí nos sacamos Todas las dudas, está buenísimo A mí me cuesta mucho Les contaba el otro día A los chicos Que me costaba mucho Pasar todo lo que hago en la perc A la bata A vos también te decía En todos los ritmos No sé por qué Será que Ya lo tengo como muy Me molestaba el ritmo ¿Por qué? Porque acá tocan a la bata Tienen los cuatro miembros, ¿no? Que hacen diferentes Por ahí Bueno Pero es todo práctico, ¿no? En la perc Tengo como mucho Bueno Las dos manos Y el caixa Por ahí marcando Pero No estoy nunca haciendo Lo que hago con la mano Vos lo haces con el pie, digamos O sea El bomboleguero Que yo marco acá Vos esto haces con el pie No, me faltó uno ¿Esto es el bombo? El bombo, sí Mira Y ese sería el hi-ha ¿Sí? El hi-ha Me estoy sacando Estoy de alumno Yo preguntándole Cómo sería Cosa que no sabía Yo creo Y abajo Que hay Que tenemos Delay Si no tocaríamos Hay Hay muchas veces Que tocamos Cuando tocamos Tenemos oportunidad De tocar Otra vez Con Juan Árabe Nos tocó el chayo ¿No? ¿Chayo? Sí Y cuando tocamos En el chayo Y cuando tocamos Ahí tratamos De ir con los golpes De cuero O sea Vos con la pata Yo no hay cuero Ir siempre en el mismo Mismo patrón Porque si no se hace un kilón Obviamente Con el ensayo Cuando juntan Percu y bata Tienen que tener en cuenta Eso No se tiene que ir Ni uno ni el otro Tienen que ir muy Con la chaca igual Con el samba igual Pero en el chayo Es muy particular Porque tiene muchos golpes Y Y hay que Hay que ir bien Sincronizado Digamos Bien ensayado Claro No lo podemos hacer en vivo Pero algún día Vamos a hacer un pedito Bueno Y Con toda esta data Digamos Vamos a ver Hace como tres meses Que no nos vemos Así que bueno Hace como tres meses Hace como tres meses